¡Vagabundo! ...que no me dejan vivir. Al Padre Santo de Roma le tengo que preguntar si los pecados que tengo, si los pecados que tengo me los puede perdonar. Yo en la mar, yo soy la arena, yo voy contigo donde tú quieras. Yo en la mar, yo soy la arena, yo voy contigo donde tú quieras. Lle, le, 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 le... La, 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 la Vagabundo y sin destino A Roma quisiera ir Pa' confesar todas las penas Que no me dejan vivir De la capilla de Europa De la capilla de Europa Se divisa la bahía Más bonita y más caraposa De la banda Lucía Tú eres la mar, yo soy la arena Yo voy contigo donde tú quieras De la ma, yo soy la arena Yo voy contigo donde tú quieras Le, 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 le Leilo, 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 leilo